hoy vamos a hacer lunfo así que aquí te lo voy a mostrar mirad porque le puse el un foco como le puse un foco y porque haya muchos colores más en realidad porque no sé cómo se le llamará la pero ponga así porque tanto esto este va a ser el tutorial de la receta sin receta y sin como dijo una señora dijo oiga entonces te paquí hace estos vídeos de recetas y no nos va a dar todos los ingredientes porque tiene toda la razón la señora aquí se lo muestro seguro que nos va a faltar la cabeza y para que lo mueve así el lombo para que lo mueve es para que te vea la blandura que tiene esta cosa ahora que si usted se piensa mal no es mi problema vamos con la vamos a hacerlo no más que recetan ingredientes están ahí todavía ya aquí está el lujo picado yo lo piqué piquen los largos cuadrados como a usted le guste a lo mismo que le vamos a hacer morrón ese es el morrón todo el morrón que pica que le vamos a hacer cebolla cebolla picada usted se quiere la pica en cuero y si usted le gusta así como así la pica que le pones aquí tomate 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 que le vamos a poner aquí cilantro cilantro le ponemos cilantro póngale bueno hueá póngale todo lo que tenga en su casa que voy a poner aquí ajo que yo tengo ajo 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 pasta dejo entonces yo le voy a poner pasta dejo ya ahí que vamos a poner aquí le vamos a poner sal le vamos a poner sal le vamos a poner aceite ajo ajo la señora un día te ocupa ese aceite malo para servirla jajaja la vieja jajaja usted le pongo ¿cuánto aceite? lo que usted quiera señora jajajaja después que le ponen hulibon natural señora bueno si usted quiere le ponelo al final la cuestión la cosa que es que es bueno nomás por cierto oye mire a mí mira cómo ha quedado esto qué hermosura oye vamos a revolver usted no me mire mi caro que seguramente dice uy la vieja más fea no me da ganas de comer entonces usted no me mire pa' qué me mire pa' qué me mire pa' qué me mire ooooy me vamos a revolver bien ahí está pues miren qué color es más maravilloso rico rico oye tengo compré dos kilos de ají verde y ahí tengo dos quitas de les voy a ser aquí empaste yo creo que voy a ser pastta de de mañana así que si quieren que demuestra la cuestión me dice no más por el comentario